Música Hoy les voy a enseñar como hacer un anillo tipo flor así como este Para ello vamos a necesitar cuentas, una base para anillos, alfileres y las pinzas Lo primero que vamos a hacer es poner una cuenta en el alfiler, luego cortamos Y vamos a hacer esto con las pinzas curvas Luego lo ponemos en la base Cerramos Y ya tenemos nuestra primera cuenta Ahora vamos a seguir poniendo las demás cuentas, es importante hacerlo de adentro hacia afuera Cerramos Y ya Y ya Algo Terminamos de poner la última cuenta. Cerramos. Y aquí está listo nuestro anillo. Espero les haya sido de utilidad y puedan hacerlo. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!